Música Bueno, el día de hoy nos convoca un carnaval, un tremendo carnaval de distintas agrupaciones, de tinku, de música que ha pasado por las principales calles de la comuna y con este carnaval del río estamos dando inicio también a lo que va a ser el eclipse total del 100% en nuestra comuna y va a llenar entre las localidades de Domeico, Cachillo y Incahuasi donde vamos a tener un evento único, único en el mundial Música Estamos iniciando para prepararnos a lo que va a ser el eclipse solar Son dos minutos total de oscuridad durante el día solo se va a presenciar en el sur de Vallenar Genial, el inicio del eclipse solar, genial, está muy bonito todo Sí, se está llenando aquí, va a llenar Ojalá que viniera toda la gente Música Bueno, estamos con una actividad re bonita que es el planetario móvil que está recorriendo la región de Atacama Esta instancia en la cual también estamos nosotros colaborando con la difusión de la astronomía en nuestra región porque es un patrimonio de la humanidad pero nosotros somos privilegiados aquí en la región de Atacama para tener unos cielos realmente hermosos y despejados Tenemos un evento astronómico único así que es una tremenda oportunidad para que nosotros también nos demos a conocer como región y como las instancias turísticas también que tenemos a nuestro alrededor Sí, me gusta mucho la astronomía Me explicaron sobre la fusión de la galaxia y la posible colisión entre la galaxia Andrómeda y la galaxia de nosotros Van a venir muchas personas de todo el mundo a observar este momento muy especial que va a durar dos minutos y medio hay lugares como Incahuasi, el mítico Cachilluyo debieran ser buenos lugares para observar el eclipse porque mientras más cerca estén del eje de totalidad, más dura el eclipse entonces tiene que ubicarse en un lugar donde no hayan cerros en la dirección norponiente estar algunos metros sobre el nivel del mar para tratar de evitar justamente que la Camanchaca nos nuble el eclipse muy muy bacán y estoy muy emocionado verlo también nunca he visto un eclipse solar así que va a ser muy bonito me gusta mucho la tercera región, tiene de todo, tiene playa, el interior también es bonito tiene de todo, cerro para subir, sí, eclipsos Ya, no sé si lo que voy a hacer es buena idea o no pero Daniel, la persona que trabaja conmigo, me prestó esto Bueno, estoy fascinado con el día de la astronomía acá porque generalmente las cosas están concentradas en Santiago entonces salir de Santiago porque la astronomía no tiene barreras a todos nos encanta y además acá tiene unos cielos increíbles entonces estar en el lugar preciso con los cielos más oscuros del planeta es un momento único y maravilloso yo creo que todos tengan la posibilidad de verlo y disfrutar y decir, wow, esto es increíble Suerte yo creo para nosotros, toda la comunidad toda la zona sur de Atacama y zona norte de Coquimbo de tener la posibilidad de vivir este eclipse por todos lados todos ganamos además con estas charlas que nos están dando instruirnos en la parte científica y saber cosas que no nos imaginábamos cosas que nosotros, el hombre común y corriente el hombre de la pie, que no estamos en la ciencia lo ignoramos Estamos viendo cuántas personas van a llegar a nuestro sector 30, 40, 50 mil personas y tenemos que tener todo perfectamente planificado para que esto no se reforme un caos entonces son varias aristas de lo que significa el eclipse pero lo estamos preparando de forma muy responsable para ese día Bueno, nosotros esperamos una gran cantidad de turistas los recibimos con los brazos abiertos nosotros estamos preparados con 12 habitaciones de muy buena calidad con desayuno buffet este hotel está inspirado en las zonas asturianas y en casas rurales de España tenemos a la conferencia, zona de piscina un patio súper bonito tenemos estacionamiento privado y estamos justo en el centro del Valle del Huasco Los invito a todos a Hotel Puerto de Vega de Puerto de Vega Collection a pasar un buen momento a conocer, a visitar la zona a visitar los paisajes a recorrer, a mirar las estrellas de una mirada distinta Tenemos que mostrar todo todo lo que tenemos todo este sector que es un sector privilegiado que es un valle privilegiado para que la gente que venga de China de Rusia, de Estados Unidos de lugares que van a ir gente de todo el mundo sepan que la provincia del Huasco va a llenar no solamente a hacer el eclipse sino que tiene muchos atributos más que mostrar Hoy día les voy a ofrecer este postre que es un postre en base a lo que yo aprendí en Francia que consiste en una corteza de chocolate blanco con un relleno de mousse de lúcuma un crumble y una sorpresa de caramelo entonces además de esto tenemos una gran variedad de postres y yo les invito al restaurante para realmente que prueben todo lo delicioso que hay en la carta de postres Y bueno, siempre nos estamos preparando para los eventos que hay tanto culturales como en este caso astronómicos y bueno, tenemos harto personal también distinta variedad de platos nosotros tenemos especialidad cocina tradicional peruana cocina italiana y también cocina francesa para todo tipo de personas ya, así que la idea es que también tengamos una gran variedad porque van a ir mucha gente de afuera a ver este evento y bueno, nosotros estamos preparados en todo aspecto para poder satisfacer las necesidades astronómicas de las personas muy rica ha sido muy buena está exquisito sobre todo la entrada de marisco mire, es primera vez que vengo pero precioso me encantó muy lindo bien confortable bien... no, todo bien todo Chile, todo el mundo invitado y vamos a tener todas las mejores condiciones para poder recibir a la gente que venga de cualquier país y vamos a tener todas las mejores condiciones fue fue funcion aquí creo